¡Aquí en la llena, viste, sin querer, ya llegamos! ¡Vamos, chile, guay! ¡Vamos, chile, guay! ¡Aquí ya llegamos, los chandinos de corazón! ¡Para bailar, para tumbar! ¡Promo a Toraguas! ¡Samba y Anaguas! ¡Sobracita más! ¡Aquí ya llegamos, los chandinos de corazón! ¡Aquí ya llegamos, los chandinos de corazón! ¡Nos vemos, los chandinos de corazón! ¡Aquí ya llegamos! ¡Te Ustedes ruben! ¡Gracias! 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 ¡Ext-Fest! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!